¡Golazo! Verdaderamente increíble Ahora está nuevamente arriba en el global Una volea inolvidable, créanme que merecía ser gol, fue espectacular Que bien acomodó el cuerpo, hizo... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marruecos! Verdaderamente increíble Ahora se verá quién es el mejor, todo está empatado, todo está igualado Le pegó como vendría, liquidó a los rivales, el arquero no llegó, una definición inolvidable Lo más fácil era pararla, controlarla y rematar, lo que todos pensaban que iba a ser Pero que equivocados estaban, se tuvo fe y sacó una volea sensacional Marruecos, no solo pasa a ganar el partido, también empareja la serie Cortamos ¡Golazo! ¡Golazo! Faima ф